La dura situación que viven los vallenatos en materia de seguridad y que se convirtió en personal para el concejal Manolo Fernández fue la gota que rebosó el vaso y que lo llevaron a escribirle al mandatario vallenato Melo Castro que renunciara y que Ernesto Orozco y su equipo se posesionaran antes de lo previsto. El hecho generó una gran problemática en las redes sociales y de contera un mensaje del mandatario vallenato para muchos ajustado y para otros desertado. Abro comillas, 116 muertes, riñas, atracos y hurtos por doquier en lo que va del 2023. Alcalde Melo Castro, le propongo adelantar la posesión del alcalde Ernesto Orozco y parte de su equipo de gobierno. Hágame caso, la comunidad se lo agradecerá. La demora nos perjudica, escribió el concejal de Bayupar en su cuenta de equis, debido a un atraco que ocurrió en el sector donde vive su mamá y su abuela y que a la postre por poca ocasión un accidente a esa última. Manolo justifica su trino en la difícil situación de seguridad que vive la capital cesarense. Las cifras que hay en Bayupar son claras. Nosotros estamos manejando aquí alrededor de tres muertos diarios, atraco, manoseo por todas partes. Ayer escuché también un caso de una señora que manifestaba que estuvieron a punto de robarle a su bebé de cuatro meses y yo creo que ya está bueno de tanta inseguridad, de tanta situación que nos tiene a nosotros en zozobra diaria. Yo lo único que hice fue transmitir ese sentir de la comunidad vallenata en general a través de esta red social y desafortunadamente al mandatario no le gustó la forma en que se lo dije, argumenta Fernández Arzuaga. La destemplada respuesta del alcalde de Bayupar, Medio Castro, al mejor estilo de Petro no se hizo esperar. Concecal, muy animalista usted, ahora lagarteándole al alcalde electo. Cuatro años en silencio y ahora quieres hacerte visible con esa propuesta inútil. La comunidad le agresará que deje ser tan lambón. Usted sabe, citó el mandatario vallenato respondiendo al concejal. Manolo Fernández reconoce que a lo mejor su mensaje no fue prudente. Sí, quizás en un momento de impotencia lo manifieste de esa manera, teniendo en cuenta el hecho que se presentó ahí en los lados de Arizona, que es muy cerca a la casa donde vive mi abuela, de donde vive mi mamá y desafortunadamente, pues por ese suceso mi abuela casi sufrió un accidente ahí en su casa. Esa misma impotencia me llevó a decir, hombre, en cuatro años este señor no logró hacer nada por mejorar la inseguridad. Ya está bueno, ya que suelte eso rápido, a ver si con el nuevo mandatario ya tenemos soluciones definitivas a esta situación, aclaró.